La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Una tragedia innombrable en Iguala, Guerrero. Esta charla, primera conferencia que nos dará Trino Maldonado, se denomina Ayotzinapa, los rostros de los desaparecidos. Entonces, estaremos escuchando primeramente a nuestra compañera Alma Ríos, quien es reportera aquí en la Jornada Zacatecas, para después darle la voz al invitado de honor, Trino Maldonado. Bueno, esta conferencia durará aproximadamente media hora, y después la idea es que haya interacción con los asistentes, con los participantes, que también serán ustedes. Entonces, paso el micrófono directamente, ya sin escalas, a mi compañera Alma Ríos, para que haga una breve presentación de quién es nuestro invitado de honor, Trino Maldonado. Muy buenas noches a todos. Buenos días, hemos querido que esta conversación, que esta charla no sea tan formal. No les voy a leer un currículum pormenorizado de Trino Maldonado. Lo que queremos destacar de él, porque además estamos en su tierra, estamos en el lugar donde él nació, él nació aquí en Zacatecas en 1977, ha sido un escritor, dice que no se considera el mismo como tal, pero no obstante, ha sido reconocido como uno de los escritores jóvenes más importantes del país, de los mejores en este momento. Ha sido también así reconocido a nivel Latinoamérica, recuperado sus trabajos en una serie de antologías, ha publicado cinco libros entre novela y cuento, y actualmente publica en la revista MX una columna denominada Metales pesados, un título que también utilizó, digamos, para uno de sus libros más recientes. Con Trino Maldonado hemos comentado en otras ocasiones acerca justo de la postura, desde la intelectualidad, acerca de los problemas sociales. La verdad es que para nosotros como medio a veces es difícil encontrar en la academia, o en el medio del arte, o de esto que se le llama la intelectualidad, voces críticas, pareciera contradictorio, pero a veces así es, es difícil encontrar artistas que se comprometan también con su sociedad, que les importe qué sucede, aparte de lograr un bello cuadro, o una magnífica obra literaria, la verdad es que es complicado. Con Trino hemos hablado de este tema en otras ocasiones, por supuesto hemos abordado su quehacer literario acerca de estas novelas recientes, en mi caso acerca de estas novelas recientes de Trino, bueno, la novela y luego un volumen de cuentos recientes, que es Teoría de las Catástrofes y Metales pesados. Y yo quisiera nada más recordar, nos dimos cuenta que Trino Maldonado en esta misma lógica estaba haciendo una labor en la normal rural Raúl Isidro Burgos, que él estaba impartiendo ahí un taller de narrativa a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, por supuesto que nos llamó la atención, nos interesó también por eso, porque Trino es zacatecano, él salió de aquí por ahí en 2006 y se asentó en Oaxaca, donde ha encontrado, digamos, un lugar de desarrollo. Y cuando nos dimos cuenta de esta labor que estaba haciendo, en medio de toda esta discusión amplia del país de lo que significa Ayotzinapa, quisimos contactarlo, lo hicimos vía telefónica, lo entrevistamos y recuperamos esta parte de esta historia que él hoy les va a pormenorizar de manera más precisa, que es esto, su vivencia al interior de esta normal, cómo se cimbró esta comunidad estudiantil después de estos hechos, de estos asesinatos, de estas desapariciones que siguen sin resolverse. Él habla mucho de la cuestión de llegar a la verdad histórica, esto que es necesario para este país que nunca ha saldado esa deuda consigo mismo, es realmente conocer qué ha ocurrido en 1968, por ejemplo, con la guerra sucia de los 70's, bueno, pues han pasado tantos años y tenemos ese tipo de deudas pendientes. Yo no quisiera extenderme más, sino darle paso a él para que comente su experiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y quiero dar las gracias a la Jornada Zacatecas por la invitación, a Alma y a Carlos por estar aquí en la mesa y por sus generosos comentarios y a ustedes por estar acá también. Bueno, yo llegué a la normal de Ayotzinapa en diciembre, fui buscando a 43 muchachos que desaparecieron y me encontré con 43 familias que ahora son mis amigos y me escriben por WhatsApp y me invitan a comer y a cenar, que mandan fotos de sus hijos, de los hijos de los chavos desaparecidos, de sus hermanos. Y no sé, platicábamos hace rato que creo que Ayotzinapa nos ha dado muchas lecciones, siendo una escuela normal de maestros, creo que nos han enseñado mucho a mucha gente, a muchos mexicanos y mexicanas. Y bueno, yo sé contar historias más o menos, así es que les quiero contar una historia de algunos de mis amigos y de mis alumnos en la normal, en estos cuatro meses que he vivido allá. Entonces, si me tienen paciencia, voy a leerles un texto. Los rostros de los desaparecidos, se llama el texto. Apango tiene 19 años y es futbolista, es hijo de campesinos de escasos recursos. La normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, como para cientos de hijos de campesinos de Guerrero, fue su opción para acceder a un mejor nivel de vida. Antes de inscribirse en la normal de Ayotzinapa, donde es alumno de primer grado, Apango fue portero en varios equipos. Llegó a probarse con las fuerzas básicas del Puebla, al ser descubierto en su pueblo por un promotor deportivo. Y después, al principio no le creí, pero ya después que lo vi jugar fútbol, sería muy bueno. Es posible darse cuenta de que Apango tiene el tobillo destrozado por las lesiones, solo hasta que uno observa el vendaje permanente que lleva siempre para cubrir la inflamación. Apango quiere ser escritor. Le entusiasma escuchar la noticia de que Albert Camus jugó la misma posición que él. Le admira también la forma de vida romántica e idealizada de los escritores. Quizá eso es lo que verdaderamente le atraiga de la profesión. Puede pasarse horas escuchando las historias que le cuenta el único escritor que vive con él y sus compañeros en la normal desde hace tres meses. Sobre todo si esas historias están involucradas con los viajes al extranjero y las mujeres. Sobre todo las mujeres. Pero está claro que ha terminado la época de los Hemingways, que Apango deberá escribir historias muy distintas después de lo que le sucedió a él y a sus compañeros de generación la noche del 26 de septiembre del año pasado. En Ayotzinapa no llegan novedades literarias. Sin embargo, el último libro que leyó Apango fue La vida de Pi, de Jan Martel, que es un autor canadiense muy nuevo, por eso es lo raro de que lo haya encontrado. Lo leyó durante las noches, después de las extenuantes jornadas de trabajo en el campo y de actividades en los módulos de producción, mientras el resto de sus compañeros caían rendidos a dormir a pierna suelta en sus colchonetas colocadas en el piso frío. Apango lee las novedades literarias en versiones electrónicas piratas que descarga de internet por curiosidad propia, en la pequeña pantalla de su celular alcatel y en la unánime oscuridad de su cubículo. Para Levinas, la relación entre los seres humanos ocurre a través del rostro del otro, una construcción, una máscara. Alguien que muere es también un rostro que se convierte en máscara. La expresión se desvanece, pero no sucede así con el rostro de los desaparecidos. Los rostros de los desaparecidos son un vacío en la realidad, un duelo suspendido que jamás llega y que se vuelve intolerable. Poco antes del 26 de septiembre de 2014, en que los 43 compañeros de Apango desaparecieron, la Procuraduría General de la República dio a conocer que en México la cifra de víctimas de desaparición forzada asciende a una cifra conservadora de 22.322. Sin embargo, solo seis recibieron seguimiento de las autoridades. Y eso hasta la fecha. Esta cifra se ha dado a conocer sin dar explicación alguna sobre la metodología ni las fuentes para llegar a una cifra tan precisa como escalofriante. Los datos otorgados por la Procuraduría General de la República, por ejemplo, no encajan en absoluto con los anteriormente publicados por la Secretaría de Gobernación, que en mayo del 2014 pasado reconocía que existían solo 8.000 personas desaparecidas. solo para corregirse a sí misma y aceptar un mes más tarde que en realidad eran inexplicablemente 16.000, es decir, el doble, pero todavía no la cifra completa que se maneja ahora. Aunque Enrique Peña Nieto ha querido establecer que el de las desapariciones forzadas es un tema sensible y prioritario para su gobierno, su afán se ha quedado muerto en el discurso. Si no, ¿cómo entender el hecho de que la PGR y la CGOP manejen números tan incoherentes y tan alejados unos de los otros en meses consecutivos? Y sobre todo las respuestas como de Murillo Karam, que dice que ya se cansó. Además, sin que hayan aportado algún documento oficial que dé explicación ni de la metodología para la depuración del récord de desapariciones ni otro que detalle los casos y los nombres de las personas localizadas. Y en este punto es importante decir también que para que una persona se declare desaparecida, perdón, muerta, es necesario presentar los restos, el cadáver. Y en el caso de las desapariciones forzadas, específicamente de Ayotzinapa, pues no hay evidencia que demuestre que como quiere hacernos creer mucha gente o Murillo Karam, están muertos. Mientras no haya evidencia de los cuerpos o restos, pues siguen desaparecidos. Pero como es un crimen de lesa humanidad, pues no les conviene reconocerlo así. El dormitorio de Apango es de tres metros por otros tres. Está pintado de una cenefa de un rojo deslavado y la parte superior de un color crema descascarado y mohecido por la humedad. A esa zona de la normal donde duermen los alumnos de la academia de primer grado le llaman las cavernas y no hace falta mucha imaginación para saber por qué. En el cuarto de Apango hay siete colchonetas delgadas donde anidan las chinches apiladas sobre el piso. Hay un solo locker metálico grafiteado donde él y sus compañeros guardan la mayoría de sus pertenencias. Hay también estanterías improvisadas en las paredes con rejas plásticas de Coca-Cola que ellos mismos han empotrado con clavos. Una red de araña de mecates cruzados a la altura de la cabeza de una persona hace las veces detendederos. Es fácil enredarse entre ellos y la ropa recién lavada de los estudiantes cuando uno se pone de pie. En el locker y en las estanterías de plástico de Coca-Cola Apango conserva intactas las pertenencias de sus compañeros de dormitorio caídos y desaparecidos. Cada día como un ritual Apango las reacomoda como a ellos les gustaría que estuvieran a su regreso. Cada cosa en el sitio y en el modo destinado por sus propietarios. Una vez organizados Apango mira la ropa y los objetos con nostalgia y no permite que ni sus compañeros ni los visitantes de otras academias les pongan un dedo encima. Los tesoros que Apango protege con tanto recelo son, entre otros, unos tenis firma color blanco desgastados, edición especial de la selección nacional del 2014 con el calendario azteca en la parte del talón. Son los que usaba su amigo Alexander Mora Venancio desaparecido desde el 26 de septiembre a quien Apango y otros llaman Randy en referencia al luchador Randy Orton de la WWE por su estatura y su fuerza física. y hace poco hablé con el papá de Alexander no sé si se acuerdan que fue el primero que declararon como fallecido pero pues las pruebas indican que el resto que era un fragmento de hueso y un diente fueron sembrados sin que los peritos argentinos estuvieran presentes entonces ahora la versión del papá de Alexander es muy distinta él dice que durante una semana o dos más o menos pues creyó en esta versión oficial pero como no ha habido todavía pruebas bastantes para demostrar que Alexander esté muerto más que un diente que se puede obtener de forma muy fácil y sembrar en una bolsa de plástico pues no entonces sigue igual volvió a unirse al movimiento el papá de Alexander don Ezequiel en una ocasión cuenta Apango varios alumnos de tercer grado quisieron entrar a las cavernas para hacerles una novatada a los recién ingresados llamados pelones después de ser tonsurados pero Alexander el más alto y fuerte de sus compañeros logró amansar a los dos intrusos de mayor edad en un solo movimiento nadie a partir de entonces volvió a meterse con ellos Apango lo cuenta lleno de orgullo en otra esquina de la habitación están las pertenencias de Cudberto Ortiz Ramos conocido como el Commander y también desaparecido desde el 26 de septiembre sobresale entre todas ellas un suéter de color verde fluorescente gracias a ese suéter que delataba la proximidad del Commander a cientos de metros a lo lejos por toda la normal llegaron a nombrarlo el marcatextos pero el apodo no pegó el apodo posterior se remonta al día en que durante la llamada semana de prueba a todos les dieron pelo es decir fueron dejados a rape como el recién nombrado Commander usaba bigote y piocha las risas fueron inmediatas al descubrir el enorme parecido que tenía Cudberto con el cantante del movimiento alterado de Culiacán asegura a Pango que no le fue tan mal con el apodo algún otro quedó tan mal trasquilado que debieron llamarle el broso y peor todavía el más desgraciado de los pelones de nuevo ingreso fue bautizado con el oprobioso nombre del Murillo Karam el número 43 los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos no son únicamente el índice de uno de los episodios recientes de violencia de estado más abominables se han convertido en una metáfora que engloba muchos otros episodios traumáticos de violencia colectiva perpetrados por el estado mexicano y me refiero a como decía Alma al 68 a la guerra sucia y a cantidad de casos de violencia de estado que han quedado en la oscuridad a diferencia de países como Chile o como Argentina que sí han podido vivir el duelo creo que en México estamos todavía con esa deuda la organización amnistía internacional con sede en Londres fue crítica respecto al tema de los desaparecidos en México y ha recalcado varias veces un punto medular a pesar de la implementación del plan nacional de búsqueda y la instauración de la unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas ni los datos de la propia PGR ni los de gobernación hacen referencia a los casos de desaparición forzada en los que la sustracción fue propiciada por servidores públicos está documentado que en muchos de esos 22 mil casos hubo funcionarios del estado involucrados ¿cómo confiar entonces en esta buena voluntad del gobierno federal si el proyecto y las instituciones que lo llevan a efecto están podridos desde sus entrañas? la prueba más clara de esta desconfianza a las instituciones es que los familiares no denuncian los casos de desaparición por miedo a la frecuente intimidación de las mismas autoridades sobre todo las corporaciones policiacas la marina y el ejército mexicano que suelen estar implicadas acerca de estos casos que han documentado en todo el país diversas organizaciones sociales y familiares de las víctimas el gobierno federal guarda un hermético silencio y viene a colación el caso de una de las mamás de Igualat no sé si se acuerdan que a raíz de que abrieron las fosas para buscar a los 43 normalistas hubo un número muy grande de fosas en la zona de Iguala entonces alrededor de 200 220 familias se juntaron en un movimiento con los padres de los 43 normalistas para buscar en la sierra en casas de seguridad del narco y en territorios muy peligrosos pero haciéndolo ellos mismos y una de estas mamás de los familiares de Iguala fue asesinada hace como dos meses durante la búsqueda entonces no es natural que la gente cuyos familiares sufren una desaparición forzada pues que no lo denuncien porque muchas veces son estas mismas autoridades las que después van a buscar venganza muchos de los papás en la normal saben que va a pasar esto saben que después de que el foco mediático se vaya de ellos pues que van a llegar a vengarse por el movimiento y el ruido que han levantado y ya está sucediendo ya han sido amenazados varios de ellos y muchos de los chavos de la normal también entonces creo que es uno de los puntos medulares de por qué los casos de desaparición forzada siguen estando siguen manteniéndose en la oscuridad todavía y que sólo seis se les haya dado seguimiento hasta la fecha de estos 22 mil parece que en el méxico actual tal como sucedió en la época más oscura de la guerra sucia emprendida por el PRI en los años 70 y 80 la desaparición forzada sigue siendo una política de estado activistas disidentes luchadores sociales miembros de movimientos populares defensores de los derechos humanos ambientalistas periodistas sobre todo periodistas últimamente esas suelen ser las víctimas no nombradas que esconden las cifras incongruentes del gobierno federal la pgr ha reconocido este año una cifra muy conservadora de personas no localizadas entre comillas en méxico en lo que va de los últimos ocho años aunque la cifra discrepa con las 24 mil 800 más recientemente reportadas por la cndh hay organismos que indican que el número llega incluso a 30 mil para darnos una idea del panorama entre el que estamos pero esto con la relativa proporción a los casos que voy a nombrar los desaparecidos durante la dictadura de Videla en Argentina se estiman alrededor de 30 mil obviamente Argentina es un país más pequeño que México según el reporte de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas en Chile durante la dictadura de Pinochet según el reporte de Rettin hubo 2 mil 279 personas que sufrieron desaparición forzada y Chile obviamente es un país mucho más pequeño que México Argelia durante la guerra sucia de los años 90 tuvo 6 mil 146 casos de desapariciones forzadas mientras que la guerra de Bosnia y Herzegovina dejó unos 30 mil desaparecidos es decir casi los que tenemos en México en los últimos ocho años si comparamos estas cifras nos damos cuenta más o menos del panorama ante el que nos encontramos y la guerra de Chechenia también que dejó 2 mil 96 desaparecidos el México de 2014 tiene cada vez más características de una dictadura ejecuciones extrajudiciales arraigos domiciliarios desapariciones forzadas tortura física tortura psicológica terrorismo de estado uso arbitrario de la fuerza garantías constitucionales anuladas intromisión en la vida privada de las personas acoso y arresto selectivo etcétera en el mismo casillero de su dormitorio en la normal de Ayotzinapa Apango guarda las pertenencias de su amigo y compañero Daniel Solís Gallardo apodado el chino de 18 años el chino y Apango fueron los lugares número 25 y 24 del escalafón de entre las mejores calificaciones para ingresar a la normal en su generación por lo que entraron al grupo A y esto es importante mucha gente dice luego que los chavos son unos delincuentes los desaparecidos que son unos delincuentes que son unos vándalos que por qué fueron a lo que fueron y no sé son de los si uno los ve se dan cuenta de que tienen los mejores lugares en las calificaciones de la normal y que incluso para entrar a los 140 lugares que da la normal todos los años hay un proceso muy selectivo y muy riguroso de 400 personas que dan 140 y son chavos generalmente muy calificados muy aptos para el trabajo de campo físicamente también atléticos y son mentes muy brillantes pues como el caso de este chavo que ya tiene un libro terminado y que quiere ser escritor por ejemplo entonces nos sirve eso para sacarnos de los prejuicios y los estereotipos que luego les quieren sembrar a los estudiantes de las normas rurales que por lo general no son ciertos pues el 26 de septiembre pasado Daniel habló con su familia tendrían un permiso especial para salir de la normal sin embargo Daniel no tenía dinero para viajar hasta Siguatanejo de donde era originario se hallaba triste a Pango le dijo que no se preocupara que podrían pasar el fin de semana en su pueblo con su familia y que después de eso irían a jugar fútbol Daniel luego de dos meses de no ver a su familia abrazó a Pango con fuerza y le dio las gracias le dijo que era su hermano la tarde del 26 de septiembre Daniel y a Pango solo pensaban en el partido de fútbol del fin de semana y en el viaje a su pueblo aunque su grupo debió trabajar en módulos de producción uno de los campesinos avecindados en los márgenes de la escuela rural vino a pedir auxilio a los muchachos requería con urgencia un donador de sangre Daniel se ofreció a donar así que debió ausentarse pero estuvo de vuelta a tiempo por la tarde para abordar uno de los dos camiones atestados de normalistas que los llevaron a Iguala el último mensaje que Daniel le envió a Pango por Whatsapp decía que se cuidara mucho que lo quería como a su hermano Daniel Solís Gallardo murió esa noche en Iguala por múltiples balas de la policía su otro compañero de dormitorio Julio César Ramírez Nava el fierro corrió con la misma suerte generar memoria a partir de múltiples subjetividades demanda volverse agente activo en los procesos de transformación simbólica y de sentidos del pasado para proyectar un futuro colectivo donde esas catástrofes no sean olvidadas donde no se repitan y a Pango en el solitario frío dormitorio de las llamadas cavernas de la normal de Ayotzinapa se ha vuelto eso un agente fundamental de la memoria las pertenencias de ambos de Daniel y de Julio César así como las de Alexander Mora Jorge Antonio Tizapa Legideño y Cudberto Ortiz Ramos los esperan desde hace 5, 8 meses en el frío dormitorio de las cavernas que sólo ocupa y resguarda de manera fiel su amigo a Pango el futuro escritor que sabrá honrar la memoria de sus 43 hermanos gracias bien pues abrimos el micrófono para comentarios de ustedes si así lo desean si quiere alguien apuntarse para comentar preguntarle algo a Trino si buenas tardes yo tengo tres preguntas nada más a qué grado estos lamentables acontecimientos dan entrada a pensadores políticos escritores o comunistas oportunistas es la primera hacemos las tres preguntas bueno la primera ya este tipo de hechos afectan la tranquilidad en la sociedad pero que hay en parte de los manifestantes en realidad sus manifestaciones fueron pacíficas la tercera ¿por qué saturar los medios con tanta violencia? bien gracias creo que podemos empezar por la última la violencia vende y el morbo genera morbo por eso hay tantos periódicos y tabloides amarillistas y de nota roja y creo que eso no sé históricamente se ha repetido ¿no? entonces por eso creo que la violencia de los medios después hablaríamos ya de una violencia de estado como en este caso el caso que nos ocupa que no es cualquier tipo de violencia no es una violencia gratuita en la calle por un asalto por un robo por un crimen pasional sino muy específicamente es violencia que viene del estado y de los representantes del estado que supondría que deberían garantizarnos seguridad que es la principal función del estado entonces ya es como algo muy particular después me decías que la primera fue esto de los oportunistas creo que todos estos casos históricos donde el estado perpetra algún tipo de violencia contra los ciudadanos pues obviamente despierta inquietudes para la gente que escribe o que hace arte o no puede hacerlo creo que que los creadores son libres de tomar la decisión de tomarlo como parte de su discurso o seguir hablando de solamente de cómo caen las hojas en la plazuela con el viento y sigue siendo literatura o arte igualmente valioso pero uno tiene la libertad de si tomara esa decisión de denunciar las injusticias y las desigualdades que ocurren todos los días en nuestro país o no hacerlo yo en mi caso pues siempre lo he hecho desde mi primer novela me han interesado los temas que tienen que ver no solo con lo individual sino con lo comunitario y con lo social en mis textos también en mis artículos y en mi columna pues es lo que hago casi siempre lo hago siempre y pues no sé también va a haber oportunistas estoy ya he visto libros que sacaron sobre Ayotzinapa de especialistas en desapariciones o gente que nada más compiló una antología porque otra vez volvemos a lo de la violencia genera morbo y esos libros se van a vender porque la gente quiere saber qué pasó de gente que vive en colonias de clase media alta y que nunca ha puesto un pie en Culiacán o en Matamoros o en Reynosa o en Zacatecas por ejemplo pues es también no sé si oportunista pero creo que es como el espíritu de la época y que son los temas que la gente le interesa por algún modo de algún modo retratar entonces creo que sí va a haber oportunistas y gente que lo hace de manera también genuina o auténtica entonces le toca a uno discernir qué es qué cosa pero yo creo que con el tiempo los que son oportunistas se van cayendo por sí mismos yo siempre pongo el ejemplo de la generación perdida hablando del narco también durante la era de la prohibición cuando estaba prohibido el alcohol en los Estados Unidos pues hubo muchas novelas de gángsters como ahorita hay novelas de sicarios o novelas de narcos en Estados Unidos de principios del siglo XX había novelas de gángsters pero ahorita nadie se acuerda de esas novelas se nos quedó Hemingway Fitzgerald John Dos Pasos bueno el Gran Gatsby creo que es la única novela de gángsters que creo que quedó pero porque es el Gran Gatsby lo toca de pronto de refilón pero no es una novela de gángsters y la otra pregunta era lo de la violencia bueno yo conozco yo he estado en muchas de las marchas en Iguala en casi todas las del DF en muchas marchas en Chilpancingo en Tixla en Acapulco he estado marchando con los papás he estado llevando en las últimas marchas me han dejado llevar las fotos de sus hijos y yo te puedo asegurar que que la intención del movimiento y de los de los papás de los normalistas desaparecidos nunca ha sido sembrar la violencia ni responder con violencia al estado que que ellos que son gente pacífica que son campesinos albañiles y jornaleros recibieron violencia del estado les arrancaron a sus hijos y ellos en ningún momento te puedo garantizar que han respondido con violencia obviamente en todos los movimientos que son tan grandes pues se sube mucha gente a bordo es lo que decíamos del del oportunismo hay mucha gente que en una marcha tan grande un movimiento tan grande es difícil controlar a la gente que cree que sí debe responderse con violencia a esa violencia de estado que hay hay cierto este no sé como tendiente de entre los anarquistas que validan la violencia contra el estado como una herramienta este pues viable puedes estar de acuerdo o no yo estoy de acuerdo con Camus en un anarquismo que sea que sea no violento pero pues no sé te digo que no puedes controlar una marcha en el DF donde hay 120 mil personas o 200 mil que se mete gente que incluso infiltrados hay un montón de infiltrados en la normal también en las marchas y muchas veces esa violencia es detonada por por gente del mismo gobierno que que se viste de negro se pone una capucha dice que es anarquista cuando no lo es y empieza la violencia para después pasarla en el noticiario de López Dóriga diciendo ya ven estos vándalos les dijimos son unos violentos no aceptan el diálogo cuando la realidad es que la PGR fue la que cerró el diálogo a los papás de Ayotzinapa entonces yo te puedo asegurar que no que en esencia el movimiento de Ayotzinapa no ha sido violento en ningún momento ¿Alguien más? Tengo un hijo que salió de la escuela de medicina que pude ir a estudiar a Cuba y él me invitó a ir a dar consulta a Ayotzinapa fui poquitos días me da mucho gusto reencontrarte Trino y cuando comentamos que yo vivo en Zacatecas y que tú eras zacatecano y que estabas ahí viviendo en la escuela en la normal rural por esta intención que tenías de convertir lo que te compartieran los compañeros las mamás y los papás convertirlo en una novela como habías convertido lo que sucedió en Oaxaca en el 2006 en la lucha contra este gobernador muy gacho y represor entonces bueno nada más quería comentarte que me da mucho gusto que estés aquí en tu tierra me da mucho gusto que tu obra ayude a que lo que gritamos en las marchas de vivos se los llevaron vivos los queremos sea una realidad cuando yo me pesa mucho mi pesimismo de que pasa un mes pasa otro mes ya pasaron ocho meses dos días y no parece el ser que no pasa nada pues me da mucho gusto saber que cuando hay personas como ahorita en esta plazuela Miguel Ausa aquí en la cruzbradía estemos recordando a estos 43 estudiantes de primer año hijos de campesinos que se inscribieron en la escuela con mucho esfuerzo por esta historia de que como me decía una hermana mi papá le dijo a mi hermano si eres campesino no eres nadie me da mucha rabia eso métete a la escuela para que seas alguien él no quería después de mucho incidumbre estirle al papá métete a la escuela para que seas alguien se metió a la escuela y a los dos meses de estar en la escuela le pidieron que se fuera a la marcha a pedir camiones y ya no han vuelto a saber de ese muchacho entonces bueno lo que me neutraliza mi pesimismo es que hayamos personas recordándolos y haciendo que no se mueran en nuestra memoria agradezco tu libro y agradezco que hagamos todo lo que hagamos como igual que se escucha en París o en Londres o en ciudades de España o en ciudades de Estados Unidos vivos se los llevaron vivos los queremos queremos una educación gratuita y que no desaparezcan las escuelas normales con amplia calidad de servicio y bueno podría yo decirte yo estuve muy poquitos días sé que hay peligro de que ya no haya más clases en Ayotzinapa y bueno además del movimiento de los 43 y de que aparezcan con vida y de que se castigue al verdadero culpable que es el régimen y es Peña Nieto ¿qué pasa con la normal? ¿hoy hay clases nuevamente o no? eso era gracias yo le doy gracias a usted y también gracias a gente como su hijo que estuvo ahí en la brigada y a los otros médicos egresados de la escuela de La Habana que sin recibir un peso estaban todos los días ahí en la cancha atendiendo a las mamás y a los papás y pues me tocó eran mis compañeros ahí los doctores de La Habana y les tocaron cosas como el día de la marcha en Iguala pues tuvieron que suturar a los papás sin aguja y hacer cosas con el poco material que tenían los médicos de la brigada pues tenían que hacerlo su chamba pero les fue medio mal el día de Iguala cuando el ejército reprimió a los padres llegaron varios descalabrados y muchos heridos y bueno la otra pregunta era no hay clases todavía en Ayotzinapa los chavos de los cuatro grados están en paro hasta que aparezcan sus compañeros pero han llegado a un acuerdo para entregar trabajos especiales y poder graduarse y si se van a graduar porque me acaban de invitar a la graduación de los de cuarto año entonces si si va a salir esta generación en Ayotzinapa y obviamente es una estrategia del gobierno federal desaparecer las normas rurales porque les son incómodas de muchas formas y hay un antecedente en Ayotzinapa muy cercano en el 2011 cuando reprimieron fue casi igual o sea pudo haber sido un 2014 pero no se le salió de control en el 2012 de diciembre del 2011 también varios chavos de Ayotzinapa fueron en camiones a bloquear la autopista del sol porque Ángel Aguirre no había querido dialogar con ellos para resolver una cosa bueno y esto todo es para todo nos lleva a esto el problema o el caso por lo que reprimieron a los estudiantes de Ayotzinapa y su demanda de todos los años es que ellos quieren que se mantenga la matrícula o sea que se abran 140 lugares al año para Ayotzinapa que es pues nada no es casi nada ni siquiera quieren que la aumente nada más quieren que les respeten sus 140 lugares para hijos de campesinos y en el 2011 hubo un antecedente de que mataron y están los videos de que pistoleros vestidos de civil mataron que iban con la policía federal y con la estatal mataron a dos estudiantes e hirieron a muchos más entonces hay una historia muy larga de represión contra las escuelas rurales que no les no les es cómoda a los gobiernos en general y Osorio Chong por eso cerró la de Hidalgo cuando él fue gobernador de Hidalgo hay muchas otras que están en peligro y por lo pronto pues Ayotzinapa sigue ahí en la lucha y si se va a graduar esta generación bueno antes de que otra pregunta del público se exprese justo frente al descrédito a la incertidumbre que que padecen los sobrevivientes los dolientes de Guerrero digamos cuáles son estas acciones qué es lo que digamos están planeando hacer en un proceso digamos también que nos ha tocado en este momento electoral hay ya frases en la marcha de ayer en la ciudad de México en la manifestación que tuvieron el día de ayer si no regresan nuestros hijos no habrá comicios por ejemplo y esta es la pregunta pues cuáles son las acciones en las que están pensando por ejemplo los sobrevivientes los dolientes ahorita en Guerrero en Ayotzinapa particularmente pues bueno yo creo que son países muy distintos primero hay que verlo así que Guerrero Oaxaca o Chiapas son otros países muy distintos a Zacatecas Aguascalientes Monterrey y yo estoy seguro que en Tixla que es el municipio donde está Ayotzinapa no va a haber elecciones lo que está haciendo la asamblea que se ha reunido van a apelar a usos y costumbres porque Tixla tiene más del 40% de población indígena entonces ellos van a irse por esa vía para tener un autogobierno y ellos propugnan mucho por los autogobiernos porque en Guerrero o sea traten de verlo como ellos o sea ir a votar para ellos es nada más elegir el nombre o el partido de tu próximo asesino o sea ellos ya lo han vivido muchas veces han votado por otro partido han llegado otros gobernadores otros presidentes municipales y siguen pasando cosas como estas o sea ni la supuesta izquierda ni la derecha ni el centro todo es lo mismo van a poner su voto en la casilla con otro nombre y otro color y les desaparecen a 43 de sus hijos les matan a otros de sus hijos entonces para ellos ya es como absurdo creer en las elecciones y sobre todo después de lo que oímos del hijo de Arnaldo Córdoba de Lorenzo Córdoba que es un racista pues con mayor razón van a abstenerse de irse por las elecciones tradicionales no institucionales y están proponiendo autogobiernos que sean autogestivos organizarse ellos mismos los pueblos y tener sus propios gobiernos que ya lo hacen a muchos niveles hay policías comunitarias por ejemplo en buena parte de Guerrero la seguridad la garantiza al propio pueblo es gente elegida entre la comunidad que hace rondines que se encarga de que las cosas estén tranquilas y funciona mejor yo que vivía en Tixla ellos tienen sus policías comunitarias las crack y es un lugar muy tranquilo cuando entra la policía municipal es cuando se pone todo tenso porque ellos son los que ya vimos que desaparecen a la gente los que extorsionan los que matan los que secuestran entonces yo creo también que el autogobierno y esta forma de organización de garantizar la seguridad al propio pueblo desde la misma gente pues es una es una vía por lo menos para en Guerrero muy que es viable y que creo que eso espero que eso pase bien alguien más que desee preguntar algo ahora que en tu escrito mencionabas países del cono sur como Chile y Argentina recordé a un escritor que se llamaba Rodolfo Walsh no sé si lo has escuchado él denunció pues crímenes hechos por no por la dictadura de Videla sino antes de Videla te quería preguntar si Apango o tú se podrían convertir en el próximo Rodolfo Walsh recordemos que él decía que la denuncia a través de la novela se perdía entonces lo que tendríamos que hacer ahora es llevar esta narración de un lado más periodístico y que tendría que pasar para que esto sucediera porque no puede ser inmediatamente bueno Apango a lo mejor yo pues yo ya no yo ya no la hice pero pones el ejemplo de Rodolfo Walsh y su libro se llama Operación Masacre que es el precedente de la sangre fría de Truman Capote como Truman Capote es gringo lo ponen a él como el iniciador de este género de la no ficción pero exactamente el tipo de libro que me gustaría hacer en el que estoy trabajando que es un reportaje narrativo que tiene los recursos de la novela de la narración para captar la atención del lector pero que los datos de los que habla son datos duros son hechos históricos o de testimonios que narraron directamente su experiencia y en este caso yo estoy haciendo algo parecido no, no es Operación Masacre ni a sangre fría pero tengo más o menos unos 100 testimonios de familiares de los 43 desaparecidos unos 25 sobrevivientes que estuvieron la noche del 26 de septiembre profesores que fueron a ayudarlos no sé estoy tratando de hacer un rompecabezas o un mosaico de este tipo de libros que tú mencionas no sé qué tan bueno va a ser pero creo que es importante que se quede como un testimonio y si yo no tengo éxito como escritor o si mi carrera fracasa o si no vuelvo a escribir por lo menos quiero dejar ese testimonio y un día hablé con los 80 chavos de primero que quedan en la normal y los reuní ya después que me costó mucho ganarme la confianza de los sobrevivientes pero platiqué con los 80 chavos más o menos que quedaron porque muchos se fueron de la normal algunos ingresaron nuevos y les dije eso que a mí me interesaba que yo quería dejar poner mi trabajo para que ellos contaran su historia y hacer un contrapeso a esta versión histórica del Estado que quiere imponer Peña Nieto y Murillo Karam a mí me parece mucho más valiosa la versión de los chavos sobrevivientes de los familiares de los 43 desaparecidos y si yo puedo hacer algo puedo aportar algo con lo que sé hacer que es escribir pues les dije que voy a hacerlos y poco a poco fueron acercándose conmigo y me fueron platicando para hacer una reconstrucción de la noche del 26 y la madrugada del 27 entonces es más o menos lo que quiero hacer pero es buen ejemplo el de Walsh pero no sé si llegue a ese nivel Yo soy estudiante de la licenciatura en historia cuando sucedió lo de Ayotzinapa no nada más mi licenciatura de aquí de la universidad sino varias se organizó una asamblea en donde había un contacto directo con la UNAM y otras universidades del país y se participaba continuamente en las manifestaciones pero las manifestaciones que hacíamos aquí en Zacatecas se materializaban en videos en imágenes que se colgaban nada más en la red entonces después de lo acontecido en Ayotzinapa surgió la campaña de la solidaridad y todo el mundo éramos solidarios y somos solidarios y lo único que hacemos es ser solidarios entonces en ese sentido tú que tienes o que tuviste la oportunidad de estar en contacto con las personas con los familiares con los amigos y los conocidos de los desaparecidos cuál es su perspectiva de todo el país de que nosotros nos sentimos como como ya que cumplimos ya pusimos nuestro granito de arena al colgar nuestro video en Facebook y no nada más en Zacatecas lo hicieron en todo el mundo hay videos de universidades de otros países de otras personas de civiles que nada más hicimos un video y lo pusimos pero pues que se quedó en esa plataforma nada más de la manifestación y la protesta pero que no dimos el paso siguiente porque a mí me daba mucha curiosidad como las manifestaciones en el distrito luego están controladas por la misma policía no hay que pedir permiso para poder hacer una manifestación para que desvíen el tráfico y no se pueda interrumpir esta dinámica social entonces cuál es esa perspectiva de la gente y el otro asunto es que pues me apena bastante que no estén todas aquellas personas a lo menos de mi licenciatura y de la Universidad Autónoma de Zacatecas que estábamos en un principio cantando y ahí diciendo y ahora no está nadie entonces son ocho meses que como en el 68 como en el jueves de Corpus como en el 2006 como en el 2011 como hace seis días en Fresnillo que mataron a dos chicas y nadie se acordó y nadie está entonces cuando comentabas ese asunto de cómo hacer ese contrapeso contra el gobierno pues es evidente que hay una historia oficialista y que la historia oficial pues el gobierno nada más quiere decir bueno esos chicos eran vándalos entiéndanlos pero cómo hacer ese contrapeso realmente cómo hacer conscientes a toda la gente parece que nada más vivimos la experiencia de los chicos de Yotzinapa y todos sus familiares cuando nos lo cuentan pero nunca lo tenemos presente por la lejanía quizá o necesita suceder algo aquí en Zacatecas para necesitan matar a alguien de nuestra escuela o llevárselos pues claro que no gracias yo creo que empiezo por lo último yo creo que no bueno estoy seguro somos seres humanos y somos empáticos entonces no es necesario que maten a algún familiar nuestro para ponernos en los zapatos de un padre o un hermano al que le han matado de esta forma o desaparecido a algún familiar entonces desde ahí pues ya ya nos toca a Yotzinapa la otra cosa creo que es pasar a la acción que a veces es mucho más fácil de lo que creemos por supuesto que estar en redes sociales generar información hacer ese tipo de cosas también es valioso aunque en México nada más el treinta y tantos por ciento de la población tiene acceso a internet entonces muchas veces los papás de los 43 desaparecidos ni siquiera sabían bueno hasta el 26 de septiembre no sabían que era Twitter y no sabían que era Facebook pero ellos mismos tuvieron que abrir sus cuentas para decir lo que pensaban para hacer oídos y para enterarse de lo que estaba pasando y si si les pues más que algo tangible los hace sentir apoyados eso sí me consta ven los videos ven que que mucha gente aunque no estén allá ven que pueden ver el video que en Zacatecas se juntó gente hay chavos que están con ellos y los hace sentir que de verdad no están solos que están acompañados y la otra cosa ya siendo más pragmáticos pues creo que es pasar a la acción y muchos de los actos de desobediencia civil creo que son que son válidos en estos casos creo que los actos de desobediencia civil como los bloqueos las marchas o hasta no pagar impuestos negarse a un arresto cosas ya más un poco más no radicales pero sí más este drásticas creo que son formas de medir la democratización de un gobierno y si estamos viendo que esas formas de desobediencia civil como los bloqueos las protestas las tomas de instalaciones son respondidas con violencia policiaca con violencia de estado pues sacamos cuentas de que nuestros gobiernos no están muy dispuestos al diálogo ni a sentarse a no sé a ser testigos del dolor de estas familias nuestros gobiernos son muy insensibles para eso entonces creo que hay que insistir con acciones de desobediencia civil o eso reunirnos aquí por ejemplo creo que es un buen comienzo estarlo hablando que tú me hayas dicho eso y que yo te responda ya es una forma de actuar quizá después vamos a organizarnos ponernos de acuerdo y hacer algo más grande por eso creo que las normales rurales son incómodas para los gobiernos que tratan de imponer prácticas y políticas neoliberales porque se promueve mucho el individualismo el egoísmo estar cada quien separado por su lado y lo otro juntarnos en comunidad lo colectivo dialogar es lo que no les gusta a ellos porque ya nos vamos a poner de acuerdo aquí no sé 50 personas y vamos a ir a decir al gobierno que no estamos de acuerdo con las desapariciones forzadas por ejemplo entonces por eso creo que los gobiernos de los últimos años en México han promovido la desaparición de lugares donde se enseña pensamiento crítico pensamiento disidente el pensamiento también valores como la solidaridad lo comunitario respeto a lo colectivo por eso Ayotzinapa quieren desaparecerla porque generan maestros que van a ir a las comunidades más pobres a enseñarle valores que están en contra de las políticas neoliberales que está aplicando el PRI entonces ahí se podría resumir por qué pasó Ayotzinapa pues por eso porque de ahí van a agresar profesores que les son incómodos al sistema entonces una forma de hacer cosas pues creo que es reuniéndonos o discutiéndolo y lo siguiente sería pasar a la acción pues hemos hablado mucho acerca de la responsabilidad del gobierno en este clímax de violencia pero creo que nos hace falta también discutir un poco acerca de la responsabilidad de la sociedad creo que en efecto el gobierno de alguna manera le conviene este clímax se favorecen las ciertas clases políticas y las clases sociales pero también este clímax ha tenido mucha efervescencia en la sociedad o sea la violencia ya se ha vuelto algo tan cotidiano tan normal que vamos se ve como algo ya no fuera de lo común y en un segundo punto Henrik Sien-Kienwix en Cubo Vadis menciona cuando habla acerca del reino de Nerón en Roma dice pueblo de bestias pueblo digno de tu César hasta donde el gobierno de México no es realmente un reflejo de lo que pasa en sociedad hasta donde el gobierno de México no es lo que nosotros como mexicanos merecemos bueno se dice mucho que un pueblo tiene los gobernantes que se merece y yo creo que no que no nos merecemos gobernantes corruptos que no nos merecemos gobernantes indolentes tan cínicos como que puedan estar robando y exhibir sus propiedades en revistas del corazón sin que no reciban ningún tipo de castigo entonces yo creo que no nos merecemos a los gobernantes que tenemos y que la muestra de ello es que lo estamos discutiendo ahora y que ya no nos conformamos con ese régimen autoritario que hasta hace no mucho hacía sus tropelías como quería entonces creo que nos toca como generación empezar a a ponerle un alto ¿cómo? no sé creo que discutiéndolo vuelvo a decir que es un buen principio ¿no? para llevar acciones y lo otro pues sobre la violencia también tiene que ver con con el entorno de Guerrero en el que sucedió Ayotzinapa y en el que han ocurrido muchos otros escenarios de violencia de los últimos meses y pues sí es un caldo de cultivo perfecto para que ocurran estas cosas porque está primero la guerra contra el narco está después le sumas gobiernos corruptos que no rinden cuentas que están coludidos con el narco porque parte de la policía que atacó a los chavos de Ayotzinapa la policía municipal de Iguala estaba en las nóminas de los guerreros unidos del narco tenían mejor equipamiento y armas de alto calibre porque estaban en la nómina del narco entonces es el mismo estado que está coludido con con el las bandas que se supone que está persiguiendo entonces es un montaje en toda esta retórica de la guerra contra contra el narco pues es muy vieja empezó con Nixon y es una política que intenta satanizar a cierto tipo de sustancias para tener libertad de hacer tropelías como Tlatlaya por ejemplo como Ayotzinapa y considerarlos como daños colaterales y bajo la retórica de la persecución o la guerra contra las drogas pues puedes matar y desaparecer prácticamente en un estado corrupto puedes desaparecer o matar a quien quieras incluso a uno mismo nos desaparecen ahorita nos siembran ahí alguna sustancia ilegal y mañana salimos como criminales en los periódicos y no pasa nada entonces yo creo que si es una violencia mucho más sofisticada porque es el estado coludido por supuesto con la sociedad que acepta la corrupción como algo cultural o sintomático de lo mexicano o de lo nacional como dijo Peña Nieto que es cultural que no pasa nada entonces si lo vemos así desde ahí estamos mal y de ahí empiezan todos los problemas entonces si es mucho más complejo que eso ese tipo de violencia que vivimos porque esa creo que permea muchos niveles y está mezclado de muchas formas pero pues si más o menos no sé si respondí tu pregunta pero por ahí va Había a ver Sí, buenas una pregunta Trino de la experiencia que tú tienes de andar en varios estados y en varias ciudades donde has vivido más el miedo o a la represión o donde has percibido más de esos estados que el gobierno o la policía o el narco gobierno reprime más o hace sentir miedo a la población de los lugares donde has estado y otra cuestión es somos un grupo de jubilados y jóvenes que todos los 26 hemos estado afuera del Teatro Calderón a veces estamos dos a veces estamos diez doce para que no se olvide lo que ha pasado en Ayotzinapa entonces nosotros estamos insistiendo todos los 26 quien guste acompañarnos ahí estaremos el próximo 26 y hasta que aparezcan estos muchachos y por lo menos yo antes de dormir pues no se olvida Bueno he estado yendo muchas veces a Iguala he vivido en Tixla en Ayotzinapa muchas de las carreteras más peligrosas son las de las de Guerrero pero respondiendo a su pregunta el estado donde más miedo es sentido es en Zacatecas me da me da miedo que no actuemos que no seamos como yo veo en Guerrero que les desaparecen a un hijo y la gente sale a la calle sale a protestar va a pararse en Navidad a los pinos no tienen año nuevo porque van a buscar a Peña Nieto para buscar a sus hijos y ahí me gustaría que en Zacatecas despertáramos un poquito más y fuéramos no sé no digo que no lo hagamos pero me gustaría que fuéramos más como Guerrero como los papás de los 43 desaparecidos México de los países de la OCDE es el que trabaja más horas al día y con sueldos peor pagados o sea la gente en México sí trabaja y además si quiere ir a protestar está en todo su derecho de salir a la calle a ejercer su derecho entonces me da miedo eso como ese silencio esa inacción esa falta de pensamiento crítico a veces de pensamiento disidente creo que seríamos un mucho mejor estado si despertáramos ese pensamiento crítico y por eso le digo que a lo mejor exagero pero pues sí me da miedo pensar que a veces estamos dormidos y que no actuamos a mí nada más me gustaría saber la versión desde adentro desde Ayotzinapa no sé qué sucedió realmente el 26 de septiembre porque nosotros sabemos lo que la parte oficial nos ha querido dar a saber a mí sí me gustaría saber ese día el 26 de septiembre desde tu punto de vista que conoces a la familia a las familias de allá por favor es una historia muy larga pero a ver bueno está la federación de escuelas rurales socialistas a la que pertenece Ayotzinapa es una de las escuelas de la federación y el 2014 a Ayotzinapa le tocó ser la sede de todas las normales o sea creo que son 14 no sé si desaparecieron esta semana no sé si Osorio Chong desapareció una esta semana pero creo que son como 14 rurales normales incluida la de Zacatecas y Ayotzinapa iba a ser la sede de todos los alumnos para de ahí pasarse al DF a la marcha del 2 de octubre hasta ahí era como el escenario normal el yo normal de lo que iba a pasar iban a reunirse un grupo de estudiantes rurales en Tixla Guerrero para viajar al DF a la marcha del 2 de octubre y para eso la normal tiene un convenio con las líneas de autobuses con Futura Estrella de Oro creo que se llama y entonces cuando ellos necesitan camiones pues toman a un camión en la carretera el chofer los lleva y por cierto tiempo les prestan servicio a la escuela para transporte a las marchas o eventos de los estudiantes no es verdad que los ni se lo roban ni los secuestran ni tratan mal a los choferes los choferes siguen cobrando su sueldo están como becados pues entonces esa vez necesitaban varios camiones porque iban a transportar a todos los estudiantes de la federación y desde ahí estuvo muy raro todo porque Aguirre ya había matado a dos estudiantes de Ayotzinapa y había herido a varios otros y lo que hizo fue acercar sabiendo que ellos iban a ir a Chilpancingo a tomar autobuses puso a policías estatales para que los alumnos no pudieran entrar entonces eso fue en la mañana como a las 10 de la mañana del 26 de septiembre y tuvieron que regresarse tenían dos camiones en la normal se regresaron los estudiantes se reunió la base cuando preguntan ¿quién mandó a los estudiantes? no es cierto que fueron profesores o que fue la guerrilla o que fue el narco en Ayotzinapa como muchos de los sindicatos o de las organizaciones se recurre a las bases o sea si todos los alumnos no están de acuerdo no se hace algo hasta que se pongan de acuerdo en algo entonces volvieron a reunirse las bases y decidieron que ahora los alumnos de primero iban a salir a las 5 y media de la tarde a Iguala y salieron en dos camiones como 80 alumnos en cada uno y llegaron a la caseta nada más no me acuerdo cuál es el nombre de la caseta pero la policía federal ya los estaba observando el C4 estuvo enterado de todo desde el principio o sea el ejército la policía federal policía estatal municipal estuvieron enterados de lo que hacían los alumnos y como no pasaban camiones como la policía federal estaba desviando el tráfico para que ellos no pudieran botear pues tuvieron que meterse a Iguala donde nadie conocía también es mentira que fueron a deshacer la fiesta del gobernador digo del presidente municipal de Iguala y ni siquiera sabían los chavos ni sabían que había fiesta del tipo este que es narco también además está coludido con el narco eso ya está comprobado entonces cuando ellos intentan tomar los autobuses desde el centro tres de los autobuses se quedan salen mal porque el chofer se porta como de modo raro y los lleva por el centro y hay otros dos que si salen para la caseta y se van a la normal y se detienen a esperarlos y hay otro tercer autobús que es el de los avispones que está de otro bueno otro grupo de estudiantes que está en otra parte entonces estaba todo planeado porque a los chavos del centro les empieza a disparar la policía municipal o sea no hay razones que den argumentos para empezar a dispararle directamente a los alumnos y ahí tengo testimonios que dicen que les dispararon de frente a matar desde que se llevan los autobuses o sea dónde están esos policías cuando el narco desolla gente o mata gente o desaparecen a migrantes los entierran en narcofosas pues no no se aparece nunca pero cuando un grupo de estudiantes quiere llevar se lleva un autobús les disparan a matar y ahí hay como varios momentos en que se arma una balacera y durante esas balaceras la policía municipal levanta a unos veintitantos alumnos del tercer camión y al mismo tiempo afuera en la caseta están levantando a la otra mitad también es mentira la versión de Murillo Karam donde dice que se llevaron a los cuarenta y tres juntos los cuarenta y tres alumnos nunca estuvieron juntos más que la normal en la mañana o sea tan preparado estuvo de parte del Estado que fueron a buscar a varios puntos de Iguala a los normalistas y todavía se equivocan y levantan al equipo de fútbol de los avispones confundiéndolos y les disparan a matar también eran chavitos de 14 años que no tenían nada que ver entonces fue es un crimen de Estado a todas luces que el Estado está involucrado con el narco que al final hubo participación del narco también y que el ejército estuvo observando todo el tiempo lo que pasaba sin hacer nada pues también es cierto entonces eso es lo que pasó pues más o menos es un resumen es como con más detalles pero eso es lo que pasó creo que el Estado es el responsable de todo que esté coludido o no con el narco pues lo vuelve todavía más preocupante bueno es tratando de retomar dos de las ideas que mencionaba Trino una la de que observemos lo que pasa en nuestro Estado en nuestro entorno inmediato hay problemas muy graves que luego nos pasan desapercibidos y la otra idea es la de que pasemos a la acción de que no lleguemos solamente a colgar nuestro video en Facebook o ir a la marcha y ya entonces la pregunta es si Trino tiene alguna opinión sobre qué deberíamos hacer los zacatecanos para contribuir a un cambio radical del rumbo que lleva nuestro país a partir de nuestros problemas inmediatos por ejemplo hace unos días cuando pasó por aquí la caravana de los compañeros de la tribu yaqui estuvimos en Cedros Mazapil acompañando a los campesinos de ahí de esa comunidad y ellos nos llevaron a ver lo que es aunque sea por fuera la mina Peñasquito estuvimos ahí y nos informaron que junto con la concesión minera a Gold Corp que es una empresa canadiense que le permite tener ahí la explotación de oro más grande del mundo el gobierno federal le permitió perforar pozos profundos 112 pozos profundos para extraer agua cosa que no se les permite a los campesinos zacatecanos imagínense cuánta agua no utiliza Gold Corp si día con día muelen 170 mil toneladas de mineral cuánta agua no ocupan ahí y por qué el gobierno les permite perforar semejante cantidad de pozos y los los señores de ahí de Cedros nos dicen pues que se están dejando sin agua a todas las comunidades campesinas de los municipios que circundan a la mina que los manantiales han desaparecido que ya no tienen agua ni para lavarse las manos por ejemplo y sin embargo los zacatecanos ni siquiera nos damos por enterado de eso además yo me temo que el problema ya no es solo Guerrero ni Michoacán Tamaulipas es todo el país porque mucho me temo que con las reformas constitucionales que hizo aprobar el gobierno de Peña Nieto en realidad ya la constitución mexicana ya no está al servicio del pueblo mexicano ni del estado nación mexicano sino está al servicio de intereses extranjeros y lo que está haciendo usted creo que es lo que usted me pide que hay que hacer yo creo que usted lo está diciendo que es informarse para empezar ver a nuestro entorno y darnos cuenta de que aquí mismo es un tipo de pobreza a lo mejor no tan visible como el de otros estados el que padecemos pero Zacatecas es de los estados más pobres de México y donde más injusticias se cometen entonces yo creo que un buen comienzo es ese informarnos para ver qué está ocurriendo y después tomar acciones que sean congruentes con eso no sé si un cambio radical sea necesario porque radical etimológicamente significa arrancar de raíz eso sería como hacer una revolución yo creo que nos faltan cosas que si hay cosas que cambiar y que un buen comienzo estoy de acuerdo con usted en casi todo lo que dice es volver a nuestro entorno informarnos y actuar a partir de eso pues nada más eso bien muchas gracias y agradecemos por supuesto su asistencia y queremos aprovechar el año pasado dimos un reconocimiento que se denomina el mérito social a Roberto de la rosa el año pasado y en esta ocasión se lo queremos dar públicamente también a Trino Maldonado y a su vez también reconocer al equipo de jornaleros en diferentes digamos áreas en el de información un reconocimiento que da la dirección también el mérito informativo el mérito gerencial y también el jornalero del año pero también aquí el más importante digamos es el jornalero mérito social que es a Trino Maldonado muchas gracias bueno y aquí me están recordando que no olviden que la jornada Zacatecas está realizando eventos continuamente como este denominados foros de libertad y el próximo 12 de junio a las 7 pm estará con nosotros Carlos Tello y también por el aniversario de la Gualdra habrá un concierto especial también aquí en la plazola Miguel Lausa estará Betsy Pecanis entonces para que nos acompañen repito el 12 de junio también a las 7 de la tarde pues muchísimas gracias y muchas gracias a Trino Maldonado bueno también pasarían los demás el equipo de los jornaleros que también son reconocidos el día de hoy públicamente es Araceli Rodarte que es quien ganó premio de la dirección felicidades también premio al mérito gerencial se lo otorga el director mismo a Lucio Durán Saldívar bueno entregado por Alma más bien premio al mérito informativo por quizá la recuerden ustedes está vistiendo ahí la playera es Roberto Carlos Castruita Reyes por ese diseño premio de la portada de los 43 bien también premio a la innovación es entregado a todo el equipo de investigación de la jornada Zacatecas de investigaciones especiales que quizá han estado revisando últimamente las investigaciones que hemos estado publicando que vendrán más esto es para todo el equipo de reporteros es el premio a la innovación también entregado por el director no pues gracias pero es para todos y finalmente para el jornalero del año denominado así es para Benjamín Contreras bien 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 pues una foto como de futbolistas como de Albert Camus de portero más bien tendría que ser el equipo de reporteros también que esté aquí no muchas gracias a ustedes de verdad por acompañarnos son importantes en esto muchas gracias buenas noches la jornada zacatecas tv un espacio de libertad